En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, ¡Eso! ¡Se la saben! En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, ¡Piense en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hables a él! ¡Piense en mí! ¡Llora por mí! ¡Llámame a mí! ¡No, no le hables a él! ¡A él! ¡No llores por él! ¡Llámame a mí! 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 ¡Llámame a mí No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú ¿Cómo dicen? Y es en mí, llora por mí Chamaña, no me voy a besar Y es en mí, llora por mí Chamaña, no me voy a besar No llores por él Y es en mí, llora por mí Chamaña, no me voy a besar Y es en mí, llora por mí Chamaña, no me voy a besar Y es en mí, llora por mí No llores por él Y es en mí, llora por mí Más música ¡Gracias!